Anoche, debutó el gran Kevin Durant en los Phoenix Suns. Tuvo su regreso de lesión, luego de lesionarse en enero, como todavía era mi moro de Brooklyn, frente al Miami Heat. Y ayer regresó. ¿Y qué clase partido tuvo? Anotó. 23 puntos, atrapó 5 rebotes y dio 2 bloqueos. En tan solo 24 minutos de juego. Lo más impresionante para mí, excepto el 71% de sus intentos al canasto. Fue uno de los jugadores más eficientes de todos los tiempos. Uno de los mejores 10 jugadores de todos los tiempos. Y como siempre digo, el mejor anotador puro de esta era. Es un privilegio verlo jugar. Siete pies, anota de media, corta, larga distancia. Se postea, no necesita el balón en sus manos, no detiene el juego. Deja que los demás jueguen, caigan en su juego. Por eso deben buscar el anoto 38 puntos. Se le va a hacer muy fácil caer en química con este equipo. Ya que Durant es excelente. Como todos sabemos. Es de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y qué diferencia estar de jugar con un jugador como Russell Westbrook. Que tú no puedes contar con él. Quien trataba de intentar más tiros al canasto que Durant en Oklahoma City. Ahora llega a los Suns con un gran armaduro. Uno de los mejores de todos los tiempos en Chris Paul. Se le va a hacer muy fácil jugar y caer en tiempo con este gran equipo. Otra cosita que quería hablar con ustedes. Anoche Anthony Davis no jugó. Pero Los Ángeles Lakers como quiera ganaron. LeBron James tampoco jugó. Como todos sabemos va a estar fuera de tres a semana. Mínimo para ser revaluado. Pero como quiera que sea. Los Lakers ganaron. Muy sorpresivamente fueron a Oklahoma City. Y derrotaron a Oklahoma City y Thunder. Obviamente Chai Gilgis Alexander no jugó. Pero Chudor se tiró un gran partido. Ganaron 123 a 117. Y Angel Russell tampoco jugó. Pero los cambios que hizo Pelinka definitivamente están dando fruto. Fue un gran partido para los Lakers. Una gran victoria en la carretera. La cual no muchos esperamos. Todos esperamos que perdieran. Que fueran derrotados. Ya que. Pues. No jugó ni su superestrella LeBron James. Ni Anthony Davis. Ni Dian Joss Russell. Pero crédito a ellos. Fueron allá. Y les ganaron. Así que veremos qué pasa. Quedan tres semanas todavía. Y tienen todavía tiempo. ¿Verdad? De llegar a la postemporada. Si. Todo le sale bien. Y continúan ganando partidos. Y Anthony Davis demuestra. Por qué hicieron todo eso. Por qué lo cambiaron. Dieron todos sus jugadores. Para traerlo a los Lakers. Otra cosita que hay que hablar con ustedes también. Problemas legales. De Jammerant. Wow. Jammerant. Se la acusa. Según el Washington Post. Que es una función muy confiable. De darle. Entre 12 a 13 golpes. Puños. A un joven de 17 años de edad. Menor de edad. Y luego apuntarle con una pistola. No es la primera vez que Morant está en problemas legales. Hace poco. Se dice que. Salió del partido. Se montó con unos amigos en un carro. Y apuntó una pistola. Hacia. Hacia los. Jugadores del otro equipo. Que en uno de sus amigos. Apuntó una pistola. Hacia. Ese vehículo. Donde estaban los otros jugadores del equipo contrario. Si no me equivoco. Fuera los Pacers. Sabe que no es la primera vez que está en problemas legales. Luego que la Nike. Deja caer Irving libre. Y trae a Jamoran como su cara. Jamoran se mete en este tipo de problemas. De verdad. Que no sé qué le está pasando a este joven. A este jugador en su mente. Porque no es para que. De verdad. Es para que esté tranquilo. Y deje de estar en estas cosas de la calle. O sea. De problemas de la calle. No entiendo. De verdad. Que no entiendo. No me hace sentido. Como él está haciendo este tipo de cosas. Cuando debe estar enfocado en. Tratar de llegar a la final de la NBA. Que. Tienen posibilidad de hacerlo. Están en. Están en camino. Están en segunda posición. Otra cosa que quiero hablar con ustedes. Jason Taylor. Manoche. 41 puntos. 11 rebotes. 8 asistencias. Derrotó a. Verdad. Junto a su equipo. A los Cleveland Cavaliers. Un gran equipo en la conferencia del este. Quien están en la cuarta posición. Donovan Mitchell. Otra super estrella. Para mí. La MVP debe ser. Jason Taylor. Y no Nicola Jokic. Nicola Jokic. No ha demostrado nada. En la post temporada. Lo único que ha hecho. Es llegar a la final de la conferencia. Y la burbuja. Como todos sabemos. Eso. La burbuja no cuenta para los Lakers. Pues tampoco cuenta para Jokic. Yo soy un dedactor de LeBron James. Pero si digo que LeBron perdió en 2015. Sin caer y sin love. Pues no me puedes dar la excusa a mí. De que Jokic no ha tenido sus jugadores. En la post temporada. Porque si yo. Digo que LeBron. Perdió contra Golden State. Sin caer y sin love. Pues Jokic perdió el año pasado. Sin sus compañeros de equipo. Así que no puedo tenerlo de ambos lados. Pero. ¿Qué sucede? Es no solamente eso. Sino en el Mundial. Con Serbia eran los favoritos. Ya que Estados Unidos lleva un equipo. C o D. No tenían estrella. No tenían super estrella. Y Jokic como quiera perdió. No ganaron. Cuando tenía Bogdanovic. Teodosic. Tenía un gran equipo. No eran los favoritos. Perdieron. Así que Jokic tiene. Ya tiene. Ha demostrado que en la post temporada. No hace nada. No logra nada. Y en el Mundial con Serbia tampoco. Así que que demuestre. Que haga algo. Tayron no. Tayron ya llevó una final. Giannis también. Que es el otro que está para el MVP. Así que no debe ser Jokic. Debe ser Tayron el MVP. Se lo van a dar. Pero se lo van a dar lamentablemente. Y va a ser el primer MVP. El primer jugador en el MVP corrido. Es de Larry Bird. Ni Jordan ni LeBron hicieron eso. Obviamente Kobe tampoco. Así que. No entiendo por qué lo hace. Otra cosa. El Jokic se me parece a Russell Westbrook. Estad Padding y eso. Y no. En la post temporada que ha logrado. Así que veremos a ver. Que me demuestre este año. Lo último que quiero hablar con ustedes. Wow. En Milwaukee Bucks. 16 victorias consecutivas. Nadie está hablando de ellos. Primer lugar en la conferencia del este. Juru Holiday jugando brutal. Chris Merton recuperándose. Giannis como siempre. Modo MVP. 30 puntos de rebote. Esperarles nada. Defiende. Lo que no hace Jokic. Así que merecen más respeto. Y son equipos que fácilmente. Pueden ganar el campeonato este año. Así que veremos qué sucede. Deben darle más respeto. A los Bucks. Pero. Lo principal de este video es. El debut de Kevin Durante. Y sus regresos. De lesión. 23 puntos. 5 rebotes. 2 bloqueos. 71% en intentos de campo. 24 minutos. Y ganaron. Qué gran química van a tener. Va a ser un excelente equipo. Y para mí. Son los favoritos. En la conferencia del este. Claramente. No me puedo ir. Sin decirles que. Me arreglo personal. Siempre. Por Barbería by Norbert. En Arecibo, Puerto Rico. El número está en pantalla. Usted le puede escribir vía WhatsApp. Él le contesta. Y usted hace su cita. Está de martes a sábado. Comenzando a las 9 y 30. Está. ¡Gracias!